El Gran Oráculo predijo que estos signos del Zodíaco recibirán 10 millones a partir del 15 de septiembre. Saludos a todos los buscadores y soñadores de estrellas en nuestro canal. Hoy tenemos en nuestra agenda una increíble predicción del Gran Oráculo, que no dejará indiferente a ningún signo del Zodíaco. Marquen sus calendarios. A partir del 15 de septiembre de este año, algunos de ustedes serán hasta 10 millones de dólares más ricos. Sí, has oído bien, 10 millones. Hoy te contamos qué signo del Zodíaco estará bajo esta favorable influencia estelar. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo interesante. Continuaremos compartiendo con usted los pronósticos astrológicos más recientes y emocionantes que harán su vida más brillante e interesante. Y recuerde, todo el contenido de este vídeo es sólo para fines de entretenimiento. Estamos aquí para inspirarte y traer un poco de magia a tu rutina diaria. Ahora prepárate para descubrir quién tendrá suerte este otoño y quién podrá sumar algunos ceros a su cuenta bancaria. Únete a nosotros para descubrir si tu signo del Zodíaco es el indicado para ser tocado por la mano dorada del Gran Oráculo. El primer signo es Géminis. A partir del 15 de septiembre de 2024, las fuerzas cósmicas liberarán un flujo de abundancia directamente en las vidas de los Géminis, prometiéndoles una increíble oleada de efectivo de 10 millones de dólares. Este fenomenal viento de suerte llegará a Géminis en el momento más inesperado, cuando su curiosidad y adaptabilidad innatas alcancen el máximo de sus fuerzas. Conocidos por su capacidad para realizar múltiples tareas y comunicarse, los Géminis encontrarán infinitas formas de invertir y multiplicar su nuevo capital. Tal vez decidan invertir en una startup que cambiará la industria o comprar bienes raíces en partes exóticas del mundo. Quizás abran una fundación benéfica para apoyar a los jóvenes talentos o ayudar a los necesitados. O, con el verdadero espíritu de Géminis, simplemente emprenderán el viaje que siempre han soñado, explorando el mundo y ampliando sus horizontes. Este otoño promete ser mágico para Géminis ya que no solo verán sus sueños financieros hechos realidad, sino que también obtendrán nuevas perspectivas para el futuro. Entonces, querido Géminis, prepárate para este increíble momento de transformación y oportunidades, donde cada día puede traer algo nuevo e inesperado. Deja que estas predicciones del gran oráculo llenen tus corazones de alegría e inspiración, porque muy pronto experimentarás plenamente cómo los astros se alinean a tu favor, abriéndote las puertas a un mundo donde todos tus sueños se vuelven posibles. El segundo signo es Acuario. A medida que el Sol comience a inclinarse hacia el equinoccio de otoño, las vibraciones únicas del universo se reunirán en una poderosa onda destinada exclusivamente a Acuario. A partir del 15 de septiembre de 2024, el signo zodiacal de Acuario está destinado a recibir un regalo monetario del cosmos, hasta 10 millones de dólares, predice el gran oráculo. Esto no es solo suerte, sino el resultado de la sincronicidad cósmica y el favor astral. Los acuarianos, famosos por su pensamiento innovador y su fe inquebrantable en el futuro, encontrarán que esta capital abre nuevos horizontes para sus esfuerzos creativos y sociales. Ya sea lanzando proyectos tecnológicos innovadores, invirtiendo en desarrollo sostenible o creando espacios culturales que promuevan el intercambio de ideas y conocimientos, los Acuario podrán utilizar estos medios para hacer realidad sueños con los que antes solo habían fantaseado. Este viento de suerte financiera también brindará a los Acuario la oportunidad de hacer realidad ideas que pueden tener implicaciones a largo plazo para el mundo. Pueden convertirse en patrocinadores de las artes, apoyar la investigación científica o ayudar a implementar programas educativos para personas menos afortunadas. Este dinero no solo cambiará sus vidas, sino que también les permitirá hacer una contribución significativa al bien de la sociedad. Así que queridos acuarianos, prepárense para recibir regalos estelares. A partir del 15 de septiembre, tu vida puede cambiar drásticamente, abriendo oportunidades ilimitadas de crecimiento, desarrollo y creatividad. Que cada nuevo paso esté lleno de la alegría de saber que no solo has recibido un regalo, sino que eres capaz de crear algo magnífico que nos servirá a todos. El tercer signo es Leo. El gran oráculo ha hecho una predicción que promete ser clave para el signo zodiacal Leo. A partir del 15 de septiembre de 2024, estas personalidades magnéticas experimentarán una riqueza repentina de 10 millones de dólares. Esta predicción no es un accidente, sino el resultado de una coincidencia astral que enfatiza el lujo y el esplendor inherentes a un verdadero Leo. Con estos fondos, los Leo pueden hacer realidad sus sueños más locos, ya sea crear su propio imperio creativo, invertir en proyectos exclusivos o grandes viajes a los rincones más exóticos del mundo. La riqueza resultante brindará a los Leo la oportunidad de mostrar su generosidad y magnanimidad brindando apoyo a los necesitados e invirtiendo en organizaciones benéficas que reflejen sus nobles ideales. Cada dólar de estos millones no será solo un símbolo de éxito material, sino también un medio para hacer realidad la influencia global que Leo siempre se ha esforzado por tener. Entonces, querido Leo, prepárate para una temporada en la que tu liderazgo y pasión innato se inspirarán no solo a ti, sino a quienes te rodean. Tus ambiciones y sueños recibirán un apoyo financiero real, permitiéndote vivir una vida digna de reyes, en total conformidad con tu herencia estelar. A partir del 15 de septiembre, tu vida puede cambiar de manera tan brillante e impredecible como el cielo otoñal al atardecer. El cuarto signo es Libra. Libra obtendrá una riqueza por valor de 10 millones de dólares, la encarnación de la armonía y la justicia que tanto valoran. Este regalo cósmico abrirá puertas a nuevas oportunidades y libertad de elección para Libra. Conocidos por su equilibrio y pasión por la belleza, los Libra pueden utilizar este capital para crear algo grandioso, tal vez abrir una galería de arte o lanzar una marca de moda cuyos cada movimiento refleje sus ideales y estética. Estos fondos también permitirán a Libra mostrar su generosidad natural apoyando proyectos culturales y educativos destinados a crear armonía y entendimiento entre las personas. Libra podrá invertir en obras de caridad, ayudando a quienes se interponen en el camino de la educación y la autoexpresión o apoyar iniciativas ambientales, esforzándose por preservar la belleza de nuestro mundo. Entonces, querido Libra, prepárate para una temporada de esplendor y generosidad. Deja que este período otoñal sea el momento en el que tus ideas y sueños más locos tomen forma y cobren vida gracias a las bendiciones de las estrellas. A partir del 15 de septiembre, la vida tal como la conoces puede cambiar, llena de nuevos colores, sonidos y sabores de esplendor que solo Libra puede apreciar verdaderamente. El quinto signo es Capricornio. A partir del 15 de septiembre de 2024, los Capricornios se encontrarán en el centro del favor cósmico, teniendo la oportunidad de incrementar su riqueza en 10 millones de dólares. Esta predicción llega en un momento en el que los Capricornio están más abiertos a la transformación y dispuestos a asumir nuevos desafíos. Conocidos por su tenacidad, pragmatismo y deseo de alcanzar objetivos, los Capricornio podrán utilizar este capital inesperado para implementar los proyectos más ambiciosos, ya sea expandir su negocio, invertir en bienes raíces o crear nuevas empresas innovadoras. Estos millones abrirán no solo la libertad financiera para los Capricornio, sino también la oportunidad de influir en la sociedad invirtiendo en programas sociales o iniciativas educativas que pueden cambiar la vida de muchos. Los Capricornio, que siempre valoran la estabilidad y la seguridad, también podrán velar por el futuro de sus familias, creando una base para generaciones. Entonces, queridos Capricornio, prepárense para un período en el que su tradicional tenacidad y deseo de éxito inspirarán y motivarán a quienes los rodean. Sus esfuerzos y su arduo trabajo para lograr sus sueños pronto darán como resultado un éxito financiero sorprendente. A partir del 15 de septiembre, tu vida entrará en una nueva fase donde cada paso está lleno de oportunidades y cada decisión tiene el potencial de conducirte a grandes logros.